Están tus pies, están tus pies Están tus pies, ante mi corazón Están tus pies, ante mi corazón Están tus pies, donde nadie puede enseñar Me perdonaste, necesitaste tu presencia Me levantaste, por mi rostro a toda parte No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto Están tus pies, están tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto Señorías, amén Sebastián no está en tránsito Muy